Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Disfruto mirarte Cada movimiento En tu vicio que tengo En tu vicio que tengo Un gusto Quiero darte un beso Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte, adorarte Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia GuHelpas, esperarte, adorarte Oro Aw, ooga morra U ro-ro U A benefiting Oro 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 Go Oro pickupa coarse domain Gracias.